Previously, en el rock nacional, antes de la música con Autotune y de Justin Bieber cantando despacito, durante los años 60 la trilogía fundamental de rock estaba conformada por Almendra, como la banda del flaco Espineta, Manal, como los papás del blues argentino, y Los Gatos, los de la canción de La Balsa. Cabe destacar que La Balsa es la canción fundadora del rock nacional, aunque se dice que tenía un mensaje encubierto sobre el uso ilegal de drogas. Pero bueno, esa es otra historia. Todo venía bien para nuestros artistas, hasta que decidieron separarse y tomar nuevos rumbos, por lo que le darían lugar a los nuevos exponentes del rock argentino, que serían Box Day, como la banda de Quilmes. Pescado Rabioso, como la banda del flaco Espineta, parte 2. Y Aquel Arre, como la banda que formó el resto de Almendra. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, el rock nacional, de los 70 y 80. A comienzos de los 70 y con la formación de estas nuevas bandas, los músicos comienzan a tocar un rock más pesado y parecido al heavy metal que se escuchaba en todo el mundo. Y si vamos a hablar de rock pesado, tenemos que nombrarlo a él, Norberto Aníbal Napolitano, mejor conocido como El Papo, con Papo Blues, quien sería el que más trascendencia internacional tendría. Cuestión que con el surgimiento de este rock pesado, nace una tribu urbana que en los 80 pasarían a ser los Rolingas. Pero ahora no se llaman así, ahora son los Firestones, un grupo de muchachones a quienes les gustaba la cerveza fría, el asado y andar en moto. Pero paralelamente, en el año 72 comenzó el acusticazo, de la mano del movimiento hippie, donde surgieron bandas como Arcoiris, la banda de Santa de la Olla, Pedro y Pablo, que en realidad se llamaban Miguel y Jorge, pero les pareció que Pedro y Pablo pegaba más, León Gieco, que fusionó el rock con el folk, y Sui Géneris, que gracias a la tierna voz de Nito Mestre y las letras de Charly García, coronarían a la banda como la primera abiertamente popular del rock argentino. Sin embargo, a mediados de esta década, la Argentina atravesaría una de sus épocas más oscuras, la dictadura militar, la cual estuvo llena de represión y censura para el rock nacional, pero los militares no pudieron cumplir con su objetivo de acallar y manipular la música, sino que las bandas se unieron para usarlo como un símbolo de protesta contra la represión, como Charly con la canción de los dinosaurios, que hablaba sobre los desaparecidos durante la dictadura, o ayer no más, de Morris, que hablaba de la libertad en el país. O si no me gusta ese tajo de pescado rabioso, que no hablaba de la dictadura, pero les pintó censurarla igual. Muchos de los artistas exponentes del rock fueron acallados o incluso obligados a irse del país, aunque algunos decidieron quedarse, como Charly, que junto con Pedro Osnar, Oscar Moro y David Le Bon formaron Ceru Giran. Y con sus canciones dijeron lo que nadie se animaba a decir. Por esto, la dictadura no evitó que el rock nacional siga usándose a favor de la libertad, lo cual aumentó a principios de los 80 con la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas marcaría el final de la dictadura, pero también un impulso para la música nacional, ya que se prohibió toda la música inglesa. Sí, sí, no podías escuchar ni a la banda de la lengüita, ni a los cabezas de coco, ni los de la canción de la paredesa, nada. Los artistas estaban re calientes, imaginate. Ahora tenían más difusión, pero los seguían censurando. Terminada la dictadura en los 80, el rock nacional decide tomar un nuevo rumbo con bandas más bailables para opacar toda la amargura que dejó la dictadura. O sea, acá es cuando surgen bandas como Virus, Los Abuelos de la Nada, Sumo, Los Enanitos Verdes y la mejor banda de toda la existencia, obviamente, Soda Estéreo. Pero con esta nueva onda, la Argentina como siempre se dividió y se crearon dos grupos muy conocidos, los ricoteros, que seguían al pelado de No lo soñé, y los fans de Soda, que seguían al rurudo de la música ligera y se cantaban cosas como esta. Pero la realidad es que tanto al indio como a Cerati esto les parecía una gilada y nos recuerdan una vez más que el rock no es fútbol, porque lo único que importa es el amor, el amor al rock nacional. A fines de los 80, perdimos a grandes exponentes nacionales. Luca Proda, líder de Sumo, sufre una cirrosis hepática y muere. Miguel Abuelo, el fundador de Los Abuelos de la Nada y el líder de Virus, Federico Moura, mueren de Sida. ¡Chao, rockeros! ¡Que la fuerza los acompañe! Datos que serán de vital importancia para el desarrollo del rock en los 90. Con la muerte del líder de Sumo, se termina toda esta etapa de rock post-Malvinas y surgen nuevas bandas como Ataque 77, La Renga, La Bersuit, entre otras. Pero esa es historia para otro resumen. ¡Hasta la clase que viene!